Esta es una gran noticia para los amantes de videojuegos. Este año tendremos la quinta versión del gran evento Gamers. Tendremos en competencia alrededor de 800 participantes. Las inscripciones están abiertas hasta el 22 de noviembre. El evento se realizará entre el 27 y el 28 de noviembre en el Coliseo de Combate. Allí, aparte de los torneos establecidos, tendremos también espacio libre para quien quiera ir a jugar lo pueda hacer. Este es un torneo muy importante porque es el mejor que se hace en Colombia y aparte de eso es un referente a nivel latinoamericano. El deporte, la recreación y la actividad física se siguen posicionando como un motor de reactivación económica, psicológica y social de la ciudad. Los esperamos a todos.